A la cita de los domingos le agregamos un nuevo encuentro con Style, pero esta vez en la radio. Podés escucharnos en Radio Mitre Mar del Plata desde el próximo sábado todos los mediodías. Un encuentro con amigos, con entrevistas, para disfrutar de escucharnos, de escuchar buena música y de ese encuentro que tanto nos merecemos. Sintonizanos en 103.7 Radio Mitre Mar del Plata los sábados al mediodía y sigamos disfrutando los fines de semana con mucho Style. Continuamos con Style y como siempre en el tercer bloque nos acompaña El Postre. Aquí tenemos una riquísima marquís de chocolate con unas nueces. Bueno, siempre con el detalle de Fede Dolan, gracias a Fede que nos mima con estos ricos menús preparados especialmente para Style desde Cuba, Playa Grande. Bueno, Ceci, además de Conin, también esto que contábamos de supertenedores, se viene la fiesta de los 80. Si nunca fueron, tienen que ir, no pueden dejar de hacerlo porque es muy divertida y además colaboran con esta ONG de la que ya estuvimos hablando. Ya están las entradas a la venta, ¿verdad? Ya están a la venta, así que, y hay que meterle porque te digo... Se agotan. Se agotan, se ha quedado gente afuera en otras ediciones. La verdad que está bárbara la fiesta. Podemos decir, ¿el costo cuánto? Es súper accesible. 300 pesos, 300 pesos y se entra a bailar más o menos cerca de las 10 y media de la noche, 22, 30 y durará, bueno, muchísimo. Sí, tal cual, con toda la música. Muchísimo a ritmo de Ponle Cisca. Totalmente, pueden ir con amigos porque es súper divertido. Y además que, como hablábamos fuera del aire, para ustedes es muy importante porque es una de las fiestas donde más recaudan. Es el momento, claro, para nosotros es el momento del año donde podemos recaudar lo que más, digamos, podemos hacer para las distintas acciones estas que te contaba. Para nosotros es, como te digo, lo de Reyes es espectacular y juntamos cosas, por ejemplo, alimentos, etc. Esto es la recaudación donde podemos sostener distintas cosas muy importantes para nosotros durante el año. Así que, ojalá puedan venir, váyanse preparados para bailar, cómodos. Ponle Cisca, la verdad, que le pone ritmo y onda a la noche. Además es un clásico todos los años. Todos los años, él es gente, mira, ha llegado a venir gente que estaba en el campo que dice, lo conozco de la City, cuando vivía en Buenos Aires, ahora vivo como que te digan Madariaga y me vine. Me vine a la fiesta para escuchar su música. Así que es divertido, siempre hay un show que todavía no está confirmado, pero siempre tenemos un show previa a la música de Ponle Cisca para que todas puedan disfrutar. Y bueno, la verdad que es para pasar un momento con amigos y saber que se está ayudando o aportando, digamos, para las actividades supertenedores de todo el año. Buenísimo. Ceci, y contanos un poco, ¿cómo ves Mar del Plata hoy? Con toda esta actividad que tenés solidaria, bueno, estás en contacto con gente, bueno, que por ahí tiene bajos recursos o una situación económica un poco más complicada. en estos ocho años por ahí que has estado, ¿cómo lo ves? ¿Sentís que está estancado, que esto creció? Yo pienso que, mira, de estos ocho años, en realidad, la realidad es bastante parecida. Sí creo que hay más ONGs y más acciones, digamos, para con ellos, no digo solo desde un sector más estatal, sino también desde iglesias, desde ONGs, desde grupos, digamos. Yo creo que no se le puede pedir todo al Estado, creo que el Estado obviamente tiene su parte y tiene que hacerlo, como hace por ahí Carolina Stanley desde el Gobierno Nacional, pudiendo hacer bastantes obras, como sé que hace, y lo ha hecho en el Gobierno de la Ciudad. Pero creo que también todos nosotros tenemos que aportar. Aportar en la mitad, Elena. Yo pienso, una vez escuché a la mujer de un empresario muy conocido acá en la ciudad, con un buen poder, digamos, económico, pero una vez dijo, no me importa qué, pero si yo puedo, tengo que dar un tiempito por los demás. Si tengo, doy tiempo, si tengo, doy dinero, lo que pueda. Y bueno, es lo que cada uno puede, no hay gente que no le gusta, aparte, por ahí, esta área, pero pienso que la ayuda es necesaria, pienso que es un grupo que tiene que, algo que tiene que ser interdisciplinario, Estado y partes, ONGs, empresas que puedan aportar insumos, por ejemplo, carne, pescado, lo que tiene que ser alimentos, creo que es un conjunto. Y gente voluntaria que tiene que gestionarlo. Obvio, el tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo, que como hemos dicho en tantas oportunidades, es un lujo, porque hoy el tiempo no alcanza nunca y dar tiempo también tiene el mismo valor que dar dinero o dar lo que fuera. Bueno, Ceci, me encantó tenerte en el programa. Bueno, gracias. Así que, bueno, espero que la fiesta sea un éxito, como todos los años. Les reiteramos que las entradas las pueden adquirir, bueno, en diferentes lugares. Pueden consultar también al canal, porque el canal colabora siempre con la difusión de la fiesta. En la página de Supertenedores también. Ahí están los lugares. Con las distintas personas que conozcan de Supertenedores, que todos estamos vendiendo entradas. Y vengan, porque no solo se van a divertir, sino que van a hacer un aporte solidario. Y no se duerman con las entradas, porque... Se agotan. Sí. Se agotan, es verdad. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a vos. Y, bueno, un beso enorme a toda tu familia, a tus chicos, a tu papá. Y lo comprometemos para que nos visite cuando venga Mar del Pueblo. A ustedes los despido hasta la próxima semana. Que tengan una linda semana. Que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao.